Es tan poco. Lo que conoces es tan poco lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa vista de afuera. Son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza. Pero no sabes nada. A lo sumo piensas a veces que es tan poco lo que conozco de ti. Lo que conozco, o sea tus nubes, o tus silencios, o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa vista de afuera. Son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas, pero no llamo. Son los postigos de tu tristeza.